Este vídeo es la continuidad de otro. En el otro vídeo, parte 1 de las anemias, hemos visto que éstas pueden ser regenerativas o no regenerativas, según si se observa actividad aumentada de la médula ósea o no. Más concretamente, si el número de reticulocitos precursores de los glóbulos rojos está aumentado, entonces se caracteriza esta anemia como regenerativa. Si quieres saber más acerca de las anemias regenerativas, puedes consultar el vídeo parte 1. Ahora, si el número de reticulocitos está normal o disminuido, entonces se caracteriza esta anemia de no regenerativa. Y esto es lo que vamos a tratar en este vídeo. Para facilitar la claridad, vamos a separar las anemias no regenerativas en 3 grandes grupos. 1. Las anemias causadas por deficiencia nutricional. 2. Las anemias causadas por depresión medular o hipoproliferativas. Y 3. Las anemias aplásticas. Empecemos con las diferentes deficiencias nutricionales que pueden causar anemia. La deficiencia en vitamina B12, conocida también como cobalamina, y en B9, conocida como ácido fólico, es una causa muy común en humanos, pero no tanto en veterinario. Igualmente, vamos a explicar la relación entre una falta de una de estas dos vitaminas y la anemia. La B12 y la B9 juegan un papel en el desarrollo y la protección de los nervios, la síntesis de neurotransmisores, pero lo que más nos interesa aquí es el papel que tienen en la síntesis de proteínas y ADN. Entonces, si el cuerpo es deficiente en B12 o B9, habrá una disminución en la síntesis de ADN, y esto es crucial en la eritropoyesis. Vamos a ver por qué. En la eritropoyesis partimos de una célula madre, que se diferencia en pro-eritroblasto. Ahora, esta célula de pro-eritroblasto va a dividirse cuatro veces seguida para dar lugar a normoblastos, en su última fase de diferenciación. Luego, el núcleo se ve eyectado y se crea el reticulocito, que luego sale a la sangre, donde madura y da un glóbulo rojo. Ahora, si la síntesis de ADN está alterada, estas divisiones del pro-eritroblasto no podrán realizarse correctamente y obtendremos entonces células más grandes de lo que deberían estar, se llaman megaloblastos. Por lo tanto, una anemia por deficiencia en B12 o B9 será una anemia megaloblástica, también llamada perniciosa. Según los conceptos mencionados en el video parte 1 de las anemias, el eritrograma aquí se caracteriza entonces por tener un VCM, volumen corpuscular medio, alto, pero una HCM, hemoglobina corpuscular media, normal, ya que la síntesis de hemoglobina no está afectada aquí. Las anemias megaloblásticas son entonces macrocíticas, normocrómicas. Las causas de una deficiencia en B12 o B9 son varias. Puede ser por carencia en la dieta, por un síndrome de malabsorción, maligestión, por un aumento en la demanda, como en animales gestantes o neonatos, o también por agentes quimioterápicos o anticonvulsivantes, que impiden la asimilación correcta de estas vitaminas. Veamos ahora las anemias ferropénicas. Estas, como el nombre indica, son causadas por una falta de hierro en el cuerpo, y el hierro juega un papel primordial en la eritropoyesis. Ampliemos este glóbulo rojo. Dentro de este están muchas proteínas, especialmente hemoglobina. La hemoglobina es una proteína formada por cuatro subunidades, cuatro globinas, y en el centro de estas está un grupo hemo. Al ampliar el grupo hemo, vemos que contiene hierro en su centro, y es gracias al metal que se puede unir el oxígeno, y así permitir al glóbulo rojo transportarlo en el torrente sanguíneo. Varias causas pueden venir perjudicar las reservas de hierro. Entre ellas podemos citar hemorragias crónicas, como ya lo habíamos visto en el vídeo parte 1, bajo aporte en la dieta, mala absorción o alto consumo, por ejemplo, en jóvenes y neonatos. Ellos consumen leche que es pobre en hierro, pero también están creciendo, entonces tienen un aumento de las necesidades en hierro, dejándoles más susceptibles de padecer déficit en hierro y, por lo tanto, anemia ferropénica. De hecho, en lechones es muy común la administración de hierro como tratamiento profiláctico, ya que son sujetos a las anemias ferropénicas. Ahora veamos las diferentes etapas en la instauración de la anemia ferropénica. Si el déficit no es muy pronunciado, el animal usa entonces las reservas de hierro del cuerpo para intentar mantener la eritropoiesis. Cuando ya la falta es real, los glóbulos rojos son normocíticos e ligeramente hipocrómicos, porque no hay suficiente hierro para sintetizar suficiente hemoglobina. Es decir, que el VCM es normal y la HCM es disminuida. Al intensificar la falta de hierro, las células precursoras van a dividirse más de lo normal y entonces producir glóbulos rojos más pequeños. Para entenderlo mejor, lo podemos ver como una manera de concentrar un poquito más la hemoglobina restante. Si la célula guarda su tamaño normal, habrá muy muy poca hemoglobina dentro, pero al dividirse más compensa ligeramente aumentando el número de hemoglobina por glóbulo rojo. Entonces, la anemia ferropénica se conoce como microcítica e hipocrómica, con un VCM y una HCM disminuidos. Y por último, en las anemias causadas por deficiencias nutricionales, vamos a evocar la por cobre. Este metal es necesario para la absorción y la liberación adecuada del hierro. Por lo tanto, suelen ser anemias microcíticas, como acabamos de demostrar justo antes. Las causas posibles de deficiencia en cobre son un bajo aporte en la dieta, un síndrome de mala absorción, o en rumiantes, un pasto con altas concentraciones de molibdeno. El molibdeno es un metal contenido en plantas que disminuye la biodisponibilidad del cobre en el cuerpo. Para resumir, las anemias asociadas a deficiencias nutricionales son por B12 y B9, caracterizada por ser macrocítica normocrómica, y que se denomina anemia megaloblástica o perniciosa. La anemia ferropénica, por falta de hierro, caracterizada por ser microcítica hipocrómica, y la anemia asociada a una deficiencia en cobre, metal necesario para el uso correcto del hierro, resultando por lo general en anemias microcíticas. Pasemos al segundo grande grupo causante de anemias no regenerativas. Las anemias por depresión medular, o hipoproliferativas, como el nombre indica, son caracterizadas por un descenso en la proliferación medular, es decir, en la eritropoyesis. Está la anemia de enfermedad inflamatoria, o también conocida como anemia de enfermedad crónica. En este caso, el cuerpo está sujeto a una inflamación crónica, por varias razones, como infecciones crónicas, o también malignidad, es decir, neoplasias. Hay dos mecanismos principales involucrados en el desarrollo de esta anemia. Primero, actúan las citocinas proinflamatorias. La interleucina 6 es una de las más importantes y va a provocar la apoptosis de los precursores y la disminución de la expresión de receptores para la eritropoyetina sobre los precursores eritroides. Esto va a disminuir grandemente la eritropoyesis. Luego, la inflamación favorece la síntesis de epsirina, lo que va a alterar el metabolismo del hierro. ¿Qué significa esto más concretamente? Pues cojamos a una célula, por ejemplo un enterocito, que absorbe y almacena el hierro bajo la forma ferritina. Cuando el cuerpo necesita hierro, entonces éste sale por un transportador llamado ferroportina para alcanzar luego la sangre. Pero en caso de inflamación, tenemos un aumento en la proteína epsirina sintetizada por el hígado. Esta proteína va a interiorizar los transportadores ferroportina y así impedir la salida del hierro. Realmente es un mecanismo de defensa frente a microorganismos, ya que ellos requieren hierro para sobrevivir. Entonces, al secuestrar el hierro, el cuerpo tiene mejor posibilidad de erradicar al microorganismo. El problema en inflamación prolongada es que este secuestro de hierro afecta también a la eritropoyesis, disminuyendo por lo tanto la producción de glóbulos rojos. La anemia de enfermedad inflamatoria suele empezar normocítica-normocrómica y evolucionar hacia microcítica-normica. Luego, las anemias asociadas a neoplasias pueden ser hipoproliferativas también. Existen ciertas neoplasias que pueden alterar la eritropoyesis, como las hematopoieticas, que son leucemias linfomas, por ejemplo, las infiltrativas de médula ósea, la mielofibrosis, que es la presencia de tejido fibroso dentro de la médula ósea, o bien la quimioterapia o radioterapia usada para tratar las neoplasias. Ahora, las enfermedades renales son también causas de anemias. Por lo general, originan un aumento de urea y creatinina, las cuales son tóxicas para los glóbulos rojos. Estos son entonces alterados en equinocitos, que son glóbulos rojos con espinitas. Este proceso no entra en las anemias hipoproliferativas, ya que la toxicidad origina una hemólisis y entonces entra en las anemias regenerativas, vistas en el video parte 1 de las anemias. En cambio, la insuficiencia renal crónica sí origina una anemia hipoproliferativa. En este caso, las células de riñón productoras de eritropoyetina son alteradas. Por lo tanto, hay una disminución de producción de eritropoyetina y entonces una disminución de la eritropoyesis. Las anemias causadas por insuficiencia renal crónica pueden ser resueltas gracias a la administración de eritropoyetina recombinante exógena en gatos, perros y caballos. Pero se ha notado que hay un riesgo de formación de anticuerpos contra esta eritropoyetina recombinante exógena. Los anticuerpos van a actuar destruyendo y la eritropoyetina exógena y la eritropoyetina endógena producida por el mismo cuerpo, empeorando entonces la anemia. Las enfermedades hepáticas son otras causas de anemias hipoproliferativas. El hígado juega un papel importante en el metabolismo del hierro y también en la síntesis de hemoglobina. Si hay una alteración en estos dos componentes, entonces la eritropoyesis se ve afectada. Pero también las enfermedades hepáticas pueden originar hemorragias por falta de síntesis de factores de coagulación. En este caso sería una anemia regenerativa, como descrita en el video parte 1 de las anemias. Para terminar con las hipoproliferativas, pueden estar asociadas a enfermedades endocrinas. Por ejemplo, en el hipotiroidismo, el cuerpo tiene una baja disponibilidad de hormonas tiroideas T3 y T4. Estas, de normal, actúan directamente sobre las células eritroides, promocionando la diferenciación y la maduración. Pero también favorecen la síntesis de eritropoyetina por el riñón. Por lo tanto, en caso de falta de T3 y T4, habrá una disminución del efecto directo y de la síntesis de eritropoyetina. Además, se le asocia una cierta resistencia del glóbulo rojo a la eritropoyetina, disminuyendo el efecto de la hormona sobre los precursores. Y todo esto contribuyendo al desarrollo de una anemia. Más comúnmente, las anemias causadas por hipotiroidismo son normocíticas, pero algunas veces pueden aparecer micro o macrocíticas. Otro ejemplo es el hipoadrenocorticismo, caracterizado por una baja producción de glucocorticoides. Va a provocar también la disminución de la síntesis de eritropoyetina. Además, el papel protector habitual de la mucosa gástrica por los glucocorticoides está disminuido. Entonces, favorece la formación de úlceras gástricas y, por lo tanto, procesos hemorrágicos. Otra vez, este último caso de hemorragia pertenece a las anemias regenerativas, en cuanto la hemorragia no dure demasiado tiempo. Si dura mucho tiempo, se puede transformar entonces en anemia no regenerativa. Y, por último, el tercer grupo causante de anemias no regenerativas son las anemias aplásticas. A significa no y plasia significa síntesis creación. Entonces, no hay creación o síntesis de células. Realmente son pancitopenias. ¿Qué significa esto? Pues significa que hay una anemia. Falta de glóbulos rojos. También leucocitopenia, pero más precisamente falta de granulocitos, neutrófilos, vasófilos y eusinófilos. Y trombocitopenia también. Falta de plaquetas. Además, las anemias aplásticas son caracterizadas por un número muy bajo de células. Aquí, el tejido medular es reemplazado por tejido graso. En este caso, como solo está disminuida la eritropoyesis, son anemias normocíticas normocrómicas. Las causas posibles de anemia aplástica son agentes infecciosos, como el parvovirus o el virus de la leucemia felina, agentes químicos, como helechos, aceite de soja, fármacos como la penicilina, toxinas como el estradiol o también causas inmunomediadas. Pueden ocasionar o bien lesión tóxica directa sobre las células progenitoras, o bien alteración del estroma medular, mutaciones genéticas o baja capacidad proliferativa. En caso de que solo la línea eritroidea sea afectada, es decir, solo la síntesis de globos rojos está afectada, entonces se denomina aplastia eritroide pura. Habrá una anemia, pero no leucaopenia ni trombocitopenia, como en el caso de una anemia aplástica. Gracias por haber escuchado esta pequeña presentación sobre las anemias no regenerativas. Espero que les haya gustado y que les vaya a servir. Aquí les dejo las fuentes usadas para realizar esta presentación.